Nuestras noticias, sesenta. En la toma de decisiones adecuada, contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. Bueno, buenas tardes. Ya estamos nuevamente al aire. Este lunes 25 de enero, ya estamos terminando, finalizando el primer mes del año, que se ha ido extremadamente rápido. Ya es el último lunes, puesto que el siguiente será primero de febrero, día inhabil, por cierto. Y pues vamos a aprovechar que estamos transmitiendo Solonegocios Radio a través del 1300 de AM, Radio Mexicana, y a través de las redes sociales de Solonegocios Radio y las redes sociales de Conafi. Es un gusto estar con ustedes. Como cada lunes, mi nombre es Guillermo Soria. Y hoy vamos a tratar un tema que por ser principio de año muchas empresas aprovechan este inicio del calendario para empezar a poner orden. Así como en lo personal hay muchas personas que aprovechan el cierre de año, el fin de año para limpiar la casa, pintar, hacer remodelaciones menores en algunos casos, igual aprovechan para eliminar cosas que ya no sirven, cosas que tenemos acumuladas, cosas que tenemos ahí estorbando, que de repente no nos damos cuenta cómo nos vamos llenando de cosas que no utilizamos en nuestra vida personal. Bueno, pues eso mismo pasa en las empresas y esto se ve reflejado en los inventarios y ese es el tema que quiero hablar ahora que son los inventarios. Cómo las empresas empiezan a a tener puede pudieran llegar a tener incluso mal manejo de la información de sus de sus de sus inventarios, de la mercancía que tienen y pues en estos tiempos actuales de 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 que tenemos como empresas buscar ser lo más rentable posible de tener la mayor la mayor rentabilidad, los menores costos posibles asociados, pues tenemos que poner mucha atención en lo que son los inventarios. Los inventarios al final de cuentas es una inversión que tenemos en la empresa. Entonces tenemos que 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 saber administrarlos de alguna de una manera eficiente para que podamos nosotros hacer o aumentar las las utilidades de la empresa. Aunque ustedes no lo crean, muchas empresas muchas empresas tienen un costo muy alto por la cuestión de los del mal manejo de los inventarios o de la mercancía y eso hace que pudieran inclusive llegar a tener números negativos, no números rojos por la por la pérdida que puede generar o no por la pérdida al final de cuentas un inventario por sí solo un mal manejo de inventarios por sí solo no se convierte en una pérdida sino que puede ser ese mal manejo del costo del inventario de la liquidez que nos pueden generar los inventarios puede hacer la diferencia entre la utilidad y la pérdida de una empresa. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros aprendemos a administrar nuestros inventarios de una manera más eficiente a través de los lotes económicos de compra de establecer máximos y mínimos que tenemos que tener en el inventario identificar qué productos tienen mayor rotación y identificar los tiempos de entrega de nuestros proveedores cosas como esa pues van a hacer que nosotros podamos ser más eficientes en nuestra administración entonces vamos a empezar por cómo definimos nosotros como empresa los inventarios y yo les decía o platico mucho con mis clientes o con mis alumnos en la universidad que no es lo mismo vender un producto que el proveedor es un proveedor local y que normalmente mi proveedor siempre tiene mercancía en stock entonces pues a mí se me facilita porque mis inventarios los puedo tener al mínimo porque yo sé que si el día de hoy vendí el producto que me vende ese distribuidor pues al día siguiente temprano voy y surto y no tengo ningún problema entonces eso sería lo ideal para poder administrar los inventarios en su punto en su menor punto estar surtiendo por día cada dos días cada tres días y de eso vamos a hablar en un segmento más adelante que es el lote económico de orden o la cantidad adecuada que yo tengo que comprar para poder ser eficiente pero no todos los negocios son así hay muchas veces que nosotros tenemos que comprarle nuestro producto a un proveedor que se encuentra en el interior del país en otra ciudad y entre más lejos los problemas de transporte se convierten en problemas de logística que me representan costos e incertidumbre ¿por qué incertidumbre? porque yo puedo decir que la mercancía me va a llegar de un día para otro en tres días dependiendo de la paquetería o del método que traigo si es avión si es terrestre lo que sea sin embargo siempre puede haber alguna causa extrema imprevista que retrase la entrega de esta mercancía entonces eso pues sería son cosas que son ajenas a la administración y yo tengo que prever cuando administro inventarios cuando yo pienso en mis inventarios yo tengo que tener estas previsiones porque al final de cuentas yo no soy un adivino y no puedo saber qué va a suceder pero yo puedo estar preparado para lo que puede suceder un administrador en un negocio sobre todo en una pequeña empresa como muchos de los que nos están escuchando pues tienen que empezar a aprender y a conocer su mercado y el primer punto para tener una buena administración de inventarios en una empresa pues es precisamente eso conocer nuestra demanda saber qué productos tienen mayor rotación hay un ABC que le llaman para clasificar los productos los productos A son los productos que tienen un mayor costo o un mayor precio de venta pero tienen un menor movimiento de inventario por el mismo costo elevado son productos que no vendemos tanto sin embargo financieramente nos implican una inversión o una inversión más fuerte en inventario el producto B que son productos que tienen un costo medio y una circulación o una rotación media que se están moviendo constantemente pero no son ni muy caros ni muy baratos y los productos C que son los que tienen una alta rotación de inventario pero un costo muy bajo si nos vamos a una tienda por ejemplo una de esas tiendas de conveniencia pues estaríamos hablando quizás de las papitas de cosas de ese tipo que tienen mucha rotación pero pues son de precios baratos en cambio si nos vamos a los licores pues quizás los licores los licores de gama alta pues tienen poca rotación inclusive si se fijan son productos que tienen guardados en vitrinas bajo llave inclusive si nos vamos a las tiendas como son los mayoristas aquí locales Costco Sam's ahora sí que la cuestión de que son donde conocemos como mayoristas locales pues vemos que si tú vas y quieres comprar una computadora la mayor parte de esas computadoras no las tienen ahí tienen un cuartito cerrado con llave con cámaras con vigilancia en donde están vigilando ese tipo de productos por su alto costo igual lo podemos ver en esas tiendas en los licores son productos que a veces tienen la pura caja vacía en exhibición y que si tú quieres comprar un licor de un precio alto lo llevas esa caja pagas y luego ya acudes a esa área de entrega para que entonces son productos como dijimos a productos de mayor precio pero de menor rotación que se venden poco sin embargo como parte de nuestro negocio pues tenemos que tener tenemos que tener un inventario los productos B dijimos son los productos normales los que tienen rotación los que son de precios medio y productos C son los productos muy económicos y de mucha rotación entonces obviamente vamos a poner más atención en los productos A y en los productos B en los productos C que tienen alta rotación bueno tenemos que estar controlando como todo nuestro inventario pero quizás eso no lo tenemos bajo llave o quizás de eso no estamos haciendo muestreos periódicamente para conocer el inventario entonces el primer punto que tenemos que tomar o que tenemos que tener en cuenta para administrar nuestro inventario pues es identificar qué tipo de productos tenemos y cuáles son las proporciones otro punto que tenemos que inventar para identificar para el manejo de inventarios es la posible demanda de nuestros productos y pues eso es lo difícil porque es como la gente de mercadotecnia ¿no? en la gente de mercadotecnia no pueden estimar en base a proyecciones en base a campañas de publicidad en base a ofertas en base a la historia que ha tenido un producto la historia de ventas que ha tenido un producto podemos estar estimando o planeando una demanda de X o Y producto ya sea del tipo A del tipo B o del tipo C porque inclusive los del tipo C aun cuando son productos de mucha rotación pues hay temporadas o hay o empiezan a quedar descontinuados y empiezan a entrar otros productos y entonces empezamos a notar que baja la rotación de esos productos entonces tenemos que tener mucho cuidado para identificar todo este tipo de productos y luego como les decía ahorita vamos a identificar la demanda y la demanda yo tengo que medirla en días ¿sí? yo tengo que estar estimando mis productos cuántos días me duran la rotación en días es decir oye yo de este producto vendo 5 piezas diarias y si tengo 20 piezas en almacén y vendo en promedio 5 piezas diarias pues me van a cubrir para apenas 4 días entonces ¿cuánto tarda? y aquí empezamos a nosotros a trabajar en el manejo de inventarios ¿cuántas? ¿cuánto tarda mi proveedor en surtirme? ah es un proveedor local que me surte de un día para otro bueno pues puedo tener el producto en inventario para una semana 30 piezas por ejemplo donde yo sé que cada semana los días lunes puedo surtir y me va a durar perfectamente toda la semana ¿no? o los días que yo estimo y entonces no tengo que estar dando vueltas y vueltas de tener muy poquito como para estar surtiendo diario o puedo tener lo suficiente para estar surtiendo una vez por semana o una vez cada 15 y entonces yo voy a estimar como segundo punto es identificar estimar la demanda de cada artículo ¿sí? y como les dije la demanda la tenemos que estimar en días ¿sí? para saber cuando yo cheque mi inventario identifico el número de piezas que tenemos de cada inventario de cada producto perdón y podemos decir este producto me dura 3 días me dura 4 días me dura 5 días y entonces podemos empezar a estimar los tiempos en los que yo tengo que hacer un pedido vamos a inventario ahorita vamos a cortes y ahorita seguimos manejando otros tips para el manejo de inventarios en las empresas adelante y yo mientras voy a aprovechar para compartirlo en mis redes porque no estoy compartiendo no sé por qué no me apareció ahorita me salen unas más viejitas la de Alejandro creo que estábamos me aparecen me aparecen publicaciones anteriores o mira vamos a ver para compartir aquí en redes sociales está pasando ok ok espero tener aquí terminar esto ok estamos compartiendo lo que nos están escuchando aquí en las redes sociales buenas tardes ya estamos nuevamente al aire buenas tardes les comentaba ya estamos quienes me quieran escuchar a través de las redes sociales a través de facebook estamos en las redes sociales de 1300 AM radio mexicana a través de solo negocios radio a través de un servidor y lo estamos por compartir también en la red de conafi si nos pueden encontrar en cualquiera de estas de estas páginas de facebook para poder platicar o poder ver si tienen algún comentario alguna pregunta pues con mucho gusto lo podemos platicar o lo podemos comentar de que estamos hablando el día de hoy estamos hablando de los inventarios como es importante que se manejen identifiquemos perfectamente nuestros productos el costo que puede implicar el desconocer la rotación que tienen los productos pues puede tener varias repercusiones primero si tenemos mucho inventario tenemos que pensar o considerar y visualícenlo de esa manera es dinero parado tenemos dinero que se está haciendo posiblemente obsoleto dinero que se está caducando me ha tocado ver por ejemplo farmacias que tienen que tirar bueno hay un procedimiento especial no se tira el medicamento se tienen que entregar en donación pero tiendas de alimentos tiendas donde el producto caduca o vence en cierto periodo entonces al final de cuentas todo eso se convierte en dinero tirado a la basura entonces el inventario si no lo estamos manejando adecuadamente que es lo que va a suceder primero y visualícenlo de esta manera es dinero que tenemos parado en una bodega que aparte del dinero que nos cuesta esa mercancía también nos cuesta espacio tenerlo almacenado tenemos que destinar metros cuadrados cúbicos de almacenamiento para tener ubicado tenemos que destinar almacenes anaqueles racks que tienen un costo que al final de cuentas ese ese es esa mobiliario para almacenarlo pues tiene una depreciación y tiene un costo en algunos casos tenemos que manejar inclusive condiciones adecuadas para el almacenamiento como climatización que no tenga humedad no a veces hay mercancía quizás piedras tierra con productos que pues a lo mejor pueden estar ahí afuera y no les pasa nada pero aún así luego se desparrama y se pierde ¿no? pero hay productos que tenemos que tener con ciertas condiciones adecuadas o que tienen que estamos pagando vigilancia monitoreos y demás para estar cuidando el almacén entonces eso pues definitivamente nos obliga a tener costos entonces el tener un inventario excesivo o inventario alto pues nos lleva primero el costo en sí del inventario el costo del almacenamiento del inventario los posibles costos que podemos tener por la mercancía que vence que caduca que prescribe que se daña que se roban que si se mojó que si se hubo un siniestro todo eso ¿verdad? los costos de vigilar esa mercancía entonces por eso es que los inventarios pueden tener un costo tan importante tan es así que nosotros financieramente hay unas pruebas las pruebas de liquidez de la empresa en donde tú haces una razón una razón financiera en donde tú comparas todos tus activos contra tus pasivos es decir tú comparas lo que tienes de manera líquida o lo más líquido posible contra lo que debes para ver si rápidamente si en este momento tú tuvieras que cerrar tu negocio con lo que tienes puedes pagar tus deudas y hay una razón que se llama prueba del ácido y precisamente esa razón lo que hace es que quita los inventarios y dice a ver sin considerar los inventarios con lo que tienes puedes pagar tus deudas porque quitan los inventarios precisamente por la desconfianza que se le tiene financieramente a los inventarios al final de cuentas los inventarios primero si los vemos físicamente puede ser mercancía que ya no sirve que ya se hizo obsoleta etcétera pero si los vemos financieramente a qué precio están evaluados esos inventarios cuál fue el avalúo que se les hizo son primeras entradas primeras salidas son mercancías que ya se depreciaron que ya no se pueden vender pero sin embargo las tenemos en el inventario todo ese tipo de costos que tendríamos que ir y hacer un inventario físico es decir contar y hacer un avalúo inclusive a veces se puede considerar los servicios de un corredor público o un actuario de alguien que nos diga si el costo de los inventarios pues es real hay productos que a lo mejor se compran en oferta que a lo mejor ya no sirven ya están fuera de mercado cosas así entonces por eso es que se hace la prueba del ácido en la prueba del ácido lo que se hace es que se eliminan los inventarios y entonces y considerando todo lo que te queda este dinero en efectivo cuentas de banco investiones inclusive cuentas por cobrar y contra eso se compara con lo que tú tienes que pagar entonces lo normal es que tengamos por lo menos un 2 a 1 es decir que yo pueda pagar todo lo que debo y me sobre para recuperar algo de capital mínimo el 1 a 1 es decir con lo que tengo pago lo que debo y entonces pues ya sería lo mínimo para considerarlo que podemos sobrevivir como empresa si a eso le agregas el inventario bueno pues quizás puedes rematar el inventario venderlo todos sabemos que cuando una empresa necesita deshacerse de inventario pues lo remate y lo vende muchas veces por abajo del costo entonces los tips que estamos manejando ahorita para el manejo de inventario si vamos recapitulando un poco primero identificar qué tipo de productos tenemos en los inventarios si son productos A, B, C es decir caros con poca rotación productos medios tienen una rotación suficiente y su costo no es tan alto ni tan bajo y productos E es decir tienen alta rotación con unos costos muy baratos segundo medir nuestro inventario en días en días y eso cómo se hace pues estimando el consumo o estimando la venta que vamos a tener de esos productos cuántos voy a vender según las proyecciones que tenemos ya sea si es materia prima pues del departamento de producción si es producto terminado pues del departamento de ventas donde nos vamos a estimar y cómo hacemos para hacer esta estimación pues nos vamos a ver el historial de nuestro negocio el historial de ventas que tenemos entonces eso nos va a ayudar a manejar la proyección en días y luego tenemos que identificar cómo vamos a manejar nuestro inventario que dijimos que una de las maneras más comunes de manejar es lo que le llaman primeras entradas y primeras salidas eso es para poder nosotros darle un valor al inventario que tenemos eso que significa pues que la mercancía que llega primero es la primera que se va ahora esto me han preguntado bueno pero físicamente tengo que hacerlo o nada más en números yo aquí les diría según el producto si son productos que con el tiempo pueden caer en caducos o vencen o prescriben pues si lo mejor sería los productos más viejos son los primeros que salen sobre todo si son productos de alta rotación en donde podemos ir cambiando y actualizando y nuestro inventario físico pues son los productos más nuevos para eso obviamente tenemos que tener un control y unas instalaciones una adecuadas es como cuando llegan ustedes con productos del mandado a la cena y qué hacen si compran latas a poco las latas que compraron las ponen en frente normalmente lo que hacen es que o por lo menos así me enseñaron a mí si tú tienes ya latas de ese mismo producto las recorres hacia enfrente y las nuevas las pones atrás eso obliga a que te comas primero la mercancía que va a caducar más pronto y vas dejando siempre de otra manera si pones las latas nuevas en frente qué va a pasar que cuando abras la cena para prepararte tus alimentos pues agarra la primera lata y es la nueva entonces vas dejando siempre la lata viejita atrás y puede llegar a tener meses esa lata viejita y un día de esos tú la abres y dices ah cari porque tengo esta lata tan vieja aquí ya vencida ah pues porque no tuviste un cuidado en darle una rotación a tu inventario bajo el principio de primeras entradas primeras salidas pero este mismo principio se lleva en los números ¿por qué? porque los inventarios no siempre se compran al mismo precio entonces hay mercancía que se compra más barata con el tiempo va subiendo de precio o hay fluctuaciones en el precio entonces ¿qué hacemos? yo voy identificando a ver este producto me costó 10 pesos le doy salida a 10 pesos este producto me costó 15 pesos le doy salida a 15 pesos aquí les decía según el tipo de producto si son productos que no clavos una ferretería cosas así pues no importa si la tuerca más vieja o la tuerca más nueva al final lo que importa es el precio que le diste a la tuerca vieja o a la tuerca nueva ¿no? entonces ahí sí podemos tener cuidado en que en papel si estemos atendiendo primeros entradas primero salidas entonces tenemos que decidir eso también hay otra otra manera de llevar el costo a nuestro inventario que es el que le llaman el de inventarios específicos o precios específicos es decir aquí este se maneja cuando son costas productos que tienen costos muy altos ¿qué se tienen que hacer? bueno pues entonces son vehículos si son computadoras donde tenemos que llevar inclusive un número de serie y nosotros tenemos que llevar específicamente esta computadora con este número de serie me costó 10 mil pesos esta computadora con este número de serie me costó 5 mil pesos entonces yo le voy dando salida a cada uno de esos productos se manejan con vehículos con equipo de cómputo con mobiliario para casa cosas en ese sentido ¿no? son inventarios específicos y el último otro de los más comunes que también utilizamos es el que le llaman detallista el detallista es porque lo utilizan las tiendas los retails o las tiendas detallistas si nosotros entendemos cuáles son esas tiendas pues son los supermercados las tiendas de ropa cosas así ¿no? donde venden al detalle al público al usuario final al público final y tienen mucha rotación en sus productos entonces ellos lo que hacen es que manejan un inventario en base a un margen de ganancia por línea para que funcione este sistema de inventarios de detallista tú tienes que tener un porcentaje por línea es decir a la línea vamos a suponer que es una tienda de comida tú dices bueno a las frutas y verduras les voy a ganar el 30% a la refresco les gano el 10% a las latas les gano el 20% a las carnes entonces tú cada línea de producto tiene un porcentaje igual no importando el precio del producto si cuesta 10 pesos o si cuesta 500 pesos tú tienes el mismo porcentaje de utilidad estimado entonces cuando se hace un inventario como son volúmenes muy altos de mercancía y de productos y de muchos precios y muchas marcas y demás lo que se hace es que se realiza un inventario entonces tú estimas a ese inventario el costo en base al precio de venta dice ok este producto se vende en tanto menos el margen de entonces mi costo del inventario por esa diferencia de imagen lo puedo determinar entonces de esa manera tú puedes obtener tu inventario en dinero para acotejarlo con lo que tienes en tus números contables entonces esos son los tres modelos más comunes que podemos manejar de inventario o que se manejan en las empresas inclusive que el SAT nos pide o nos lleva que son el de el costo específico el de primeras entradas primeras salidas y el de detallistas entonces tenemos que identificar bajo qué esquema de inventario yo voy a evaluar o darle un valor a mi mercancía porque es importante darle un valor a la mercancía y aquí nos vamos a meter un poquito que yo no quiero mucho en este día la parte fiscal de qué habla la parte fiscal bueno que las personas morales principalmente las personas morales el inventario se convierte en su costo de venta es decir si yo tengo un yo puedo comprar mucho inventario pero ese inventario no va a afectar mis utilidades porque ahí está es un activo circulante que yo tengo es decir en lugar de tener un millón de pesos en el banco compro mercancía y tengo un millón de pesos en mercancía mi utilidad sigue siendo la misma no hay ni utilidad ni pérdida no hay diferencia en mi estado de resultados cuando va a haber una diferencia hasta que yo vendo esa mercancía yo puedo registrar una salida de inventario y por lo tanto un costo de venta entonces en las personas morales es muy importante identificar cuál es el costo de venta de la mercancía que yo estoy vendiendo y de qué dependerá pues del manejo de inventario que se está el tipo de inventario si son detallistas si son específico promedio primeras entradas primeras salidas o sea en base a eso yo voy a darle un costo a la venta que yo estoy haciendo y yo voy a poder saber si estoy ganando o estoy perdiendo entonces esto es algo muy importante porque como les dije al principio ahorita son épocas en las que yo tengo que ser hacer rendir el dinero de la empresa hacerla más productiva hacerla más rentable entonces yo tengo que identificar bueno mis inventarios hay una frase muy común que me gusta utilizar que es me estoy comiendo el inventario y ahorita les voy a platicar qué significa después de esta pausa vamos a pausa y regresamos para ver cómo es que las empresas actualmente se están comiendo su inventario gracias es muy común que en tiempos de de pocas ventas de falta de liquidez de que tenemos que pagar deudas o algo así las empresas pues empiezan a comer su inventario literalmente ¿verdad? ¿cómo nos comemos sin inventario? así literal en lugar de 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 resurtir mercancía pues utilizamos ese dinero para hacer otros pagos ahorita lo platicamos que estemos en el aire pero pero en estas épocas es muy común que de repente nos comimos el inventario ¿verdad? entonces hay que tener cuidado con eso y hay que tener cuidado con lo que con lo que manejamos nosotros de de productos ¿no? ¿por qué platiqué o por qué toqué este tema ahorita que me están escuchando a través de las redes sociales les decía yo al principio del programa que es muy común que cuando empieza el año pues queremos poner orden ¿no? a veces queremos poner orden en nuestras vidas y en nuestras empresas y en lo que nos rodea y uno de esos órdenes que queremos poner pues es precisamente iniciar con un sistema o establecer un sistema que me pueda manejar bien mi inventario adecuadamente ¿no? entonces este pues ahí es donde donde podemos aprovechar ahorita que apenas va estamos por cerrar el primer mes para para establecer los controles adecuados para para manejar nuestro nuestro inventario para manejar nuestro conocer por lo menos nuestro inventario además de que por ley tenemos que hacerlo por ley tenemos que identificar nuestro costo de inventario este entonces eso muchas personas no lo muchas empresas no lo hacen y pues al final de cuentas es parte es auditable el inventario es ¿por qué? como les decía ahorita pues porque el inventario tiene que ver con tu costo de venta si eres una persona moral las personas físicas pues tenemos la ventaja que todo lo que compramos se va directamente a disminuir nuestra utilidad pero con las personas morales no entonces es importante manejar nuestro manejo o identificar adecuadamente nuestro inventario porque ese se va a convertir en números para nuestra empresa saludos a quienes nos están viendo por ahí en las redes sociales espero que les sirva un poco este tema yo me he estado topando con que actualmente muchos de mis clientes están batallando con los inventarios están queriendo llevar un control de los inventarios actualmente y batalla entonces les voy a dar unos tips en ese sentido ya estamos al aire nuevamente gracias allá en cabina buenas tardes ya estamos a la mitad del programa de este lunes 25 de enero mi nombre es Guillermo Soria estamos en solo negocios radio estamos platicando del manejo de los inventarios en las empresas porque es tan importante porque puede ser una causa que puede hacer la diferencia entre que una empresa sobreviva o se vaya directamente a la a la quiebra no hay más en este tiempo que se están cerrando muchísimas empresas imagínense ahorita un restaurante que surte su inventario de alimentos de productos de materia prima y el día de mañana nos mandan otra vez al rojo y tiene que cerrar que va a suceder pues va ese ese alimento que compró pues muchas veces como son perecederos puede inclusive terminar en la basura no echarse a perder entonces ¿por qué? pues porque no tuvieron un control adecuado de 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 una planeación de las compras del inventario y pues terminaron comprando de más y no a lo mejor ahorita que son que ese es otro punto importante en el manejo de inventarios que es el manejo de de contingencias no este una planeación de contingencias cuáles pueden ser este que a lo mejor las ventas incrementaron de repente por alguna situación climática este social lo que ustedes quieran y tenemos un producto que de repente empezó a tener una alta demanda pues me quedé sin producto este a lo mejor no pude pagarle a mi proveedor por algún problema de de flujo efectivo y me quedé sin inventario un error de cálculo en el inventario yo pensé que había más piezas pero resulta que eran de otro modelo de otro color y eso hizo que no comprara no surtiera y me quedé sin inventario todo eso no entonces estábamos hablando de los puntos y las sugerencias para administrar o manejar bien bien el inventario este otro de los puntos que tenemos que tener presentes es hacer las auditorías regulares al inventario les decía las personas morales determinan su costo de venta hasta que venden el producto yo puedo comprar mucho inventario sin embargo contablemente se va a registrar como un activo circulante y no va a repercutir en mis costos hasta que yo lo vendo entonces yo lo saco del inventario y lo cargo a mi costo de venta y entonces de esa manera yo sé si gané o perdí y ahí es importante identificar qué costo le voy a dar al inventario para ver cuánto voy a disminuir de mis ventas y poderlo saber si tengo una utilidad o una pérdida pero qué pasa con las personas físicas las personas físicas es al contrario bueno no precisamente al contrario sino trabajan de otra forma a las personas físicas toda la mercancía que compran se va directamente como una deducción fiscal entonces independientemente de que la persona física debe de llevar una contabilidad y la contabilidad de la persona física en teoría debe ser igual que la persona moral lo que va a variar pues es la forma en que pagan los impuestos pero la forma en como se registra la contabilidad pues en teoría debería de ser pues igual al final de cuentas tienen clientes tienen ventas tienen compras etcétera entonces igual lo que va a variar pues es la forma en que fiscalmente se hace deducible esa compra ¿no? entonces la persona física va a ser deducible sus compras entonces ¿qué es lo que hacen muchas personas físicas cuando tienen ven que va cerrando el año y tienen mucha utilidad ah pues compran mercancía aumentan sus inventarios ¿para qué? para poder hacer deducible esa mercancía por lo tanto tienen menos utilidad y por tener menos utilidad pues se va a ver reflejado en una menor en menos impuestos ¿estamos de acuerdo? pero las porciones morales no ahora hay que tener cuidado de no caer en el error que por quererme ahorrar impuestos y comprar más inventario pues resulta que ese inventario se me hace obsoleto se me echa a perder como el ejemplo que estoy poniendo ahorita en los restaurantes que donde pueden comprar mucho inventario y de repente cierran por una contingencia y entonces se les va a echar a perder la mercancía entonces hay que tener mucho cuidado y quizás si es un producto que no pasa nada si se pasa el tiempo si se hace no se va a echar a perder tenemos un no nos va a implicar costos altos de almacenaje pues puedo tener esa ventaja ¿no? les decía que ahora para llevar el control del inventario pues tenemos que llevar una auditoría a un a un este un control de estos inventarios y esto este control se va a dividir en dos partes primero tenemos que tener establecer un sistema con el que vamos a controlar nuestro inventario y cuando estoy hablando de un sistema acuérdense que un sistema es una serie de pasos una serie de pasos a seguir para para llegar a un objetivo pero nuestro sistema no nada más estoy hablando de un sistema de computadora que quizás el sistema de computadora va a ser necesario dentro de nuestro sistema de control de inventarios de la empresa es decir cuando establezco un control de inventarios un sistema de control de inventarios en la empresa pues tengo que poner primero quién recibe la mercancía qué documento se va a generar es más podemos empezar desde antes al momento de hacer quién ordena la compra de la mercancía en base a qué políticas se ordena la compra máximos y mínimos este por temporada por el historial que tenemos de compra todo ese tipo de cosas una vez que se hace la compra tenemos que entender establecido quién recibe la mercancía y cómo se coteja lo que se recibe contra lo que se solicitó porque no es lo mismo que a lo mejor yo pedí 10 playeras color verde y me llegaron 8 playeras color rojo y si la persona que recibe la mercancía no sabe lo que está esperando que va a recibir pues ya le va a dar entrada a 8 playeras color rojo y nosotros estamos bien confiados porque tenemos 10 playeras color verde en el inventario y a la hora que llega nuestro cliente y aquí están tus playeras color verde vamos al almacén y resulta que tenemos 8 y son color rojo y eso es algo muy común yo creo que mucha gente lo hemos vivido cuando vamos a una ferretería cuando vamos a unos lados en donde nos dicen checan el inventario se van allá atrás a la bodega y luego regresan y dicen y fíjate que no había estado mal el sistema pero bueno esto tiene que ver desde el principio desde quien recibió si recibió si está recibiendo lo que se ordenó lo que se solicitó en las cantidades y especificaciones que se solicitaron en la orden de compra y luego que esa persona le dé una entrada al almacén y lo más básico ahora cuando hablo de almacén no estoy hablando específicamente de una bodega de un almacén a lo mejor nuestro almacén es el exhibidor o el mostrador que tenemos o un anaquel o un cajón al almacén es decir yo tengo en existencia X cantidad de productos entonces yo tengo en almacén vamos a llamarle así entonces cuando se le dé esa entrada yo puedo empezar a entender las clásicas tarjetas de almacén que inclusive en las papelerías así las venden como unas tarjetas de almacén en donde ustedes lo único que van a hacer es poner número de producto y luego vienen algunas columnas como es fecha de entrada el número de nota o factura con la que la recibimos cantidad y costo de la entrada y luego salidas y el saldo entonces son como un estado de cuenta de nuestros productos y vamos a tener una tarjeta por cada producto obviamente si nosotros tenemos 100 productos pues son 100 tarjetas pero si tenemos mil productos pues ya empieza a complicarse porque tenemos que tener mil tarjetas y es increíble como actualmente todavía hay empresas que están manejándose con ese sistema de tarjetas nosotros nos dedicamos a ayudarles a las empresas a establecer un sistema para el control de inventarios un sistema en un software para eso pues les damos algunos tips como estos que estamos manejando ahorita para que administren ese inventario físicamente entradas salidas y demás sin embargo nos ha tocado y todavía en meses pasados en fechas recientes donde les dijimos ok vamos a alimentar el inventario iniciado del sistema y sacaron su cajita con tarjetas entonces aquí está mi inventario ah caray y si tarjeta por qué tarjeta empezaron a alimentarlo se supone que esas tarjetas deben de estar vaciadas en una hoja de cálculo en una hoja de excel de un sistema en donde ustedes pueden ir costeando porque al final de cuentas el inventario de manera independiente de una tarjeta que me diga que hay 10 piezas que de 100 pesos cada uno mil pesos pues me va a dar información pero no es la que necesito yo necesito saber cuánto cuesta todo mi inventario para poderlo registrar de manera completa en mi sistema en mi contabilidad y poder cotejar cuál fue mi costo de venta esos son los dos puntos importantes primero tenemos que identificar el conocer cuánta mercancía tengo de cada mercancía cuánto me cuesta esa mercancía para saber cuánto tengo ahí me ha tocado hace algunos años les voy a poner un ejemplo donde acudimos a una empresa a realizar un inventario que nos contrataron para hacer el inventario de fin de año que fue les quisiera decir yo debut y despedida porque es una friega hacer ese inventario por eso ahorita les voy a dar algunos tips para irlo haciendo que no tenga que hacer un solo inventario final de año y ya casi no se ve que lo hagan así las empresas aparte que ahorita ya lo haces con la ayuda de la tecnología entonces esas personas en ese negocio tenían su inventario tenían muchos productos más tenían como tres almacenes y ni siquiera ellos sabían lo que tenían en un inventario entonces cómo es posible que tú tienes mercancía llenándose de polvo de tierra echándose a perder expuesta que inclusive se la roben y llega alguien un cliente te pide un producto y les dices que no tienes cuando ahí lo tienes allá arriba echándose a perder pero como no lo tienes identificado a lo mejor si tienes una tarjeta y la tarjeta dice que tiene diez piezas pero esa tarjeta la tiene ya la persona del almacén y la persona que está en el mostrador en el área de ventas pues desconoce si hay o no hay y más si son personas nuevas si es personal nuevo que está dentro de la empresa pues menos vas a ver si hay o no hay o qué productos tenemos es imposible conocer todos los productos que podemos manejar en una empresa entonces para eso es que se implementa un sistema en donde esas tarjetas o ya ni siquiera son tarjetas es un card que se llama digitalmente dentro del programa y me va a dar un listado de existencias y de costos de esas existencias por línea por marca por producto por como nosotros que ese es otro punto bien importante acuérdense cuando estábamos hablando de cómo podemos cómo debemos de manejar el inventario uno de los métodos es el de detallista en donde los agrupamos por línea por margen de ganancia entonces en el de detallista también debemos de hacer nuestras agrupaciones por varias clasificaciones diferentes vamos al último a la última pausa y ahorita les platico cómo implementarlo cómo meter toda esta información en un sistema de inventario para que les dé la información más útil posible vamos a una a una pausa en cabina y regresamos a la próxima Pues así es, estamos ahorita nosotros batallando con muchos, con muchos clientes que quieren establecer un sistema de inventarios, pero no quieren, no quieren, fíjense, aceptar los costos que implica eso. Sin embargo, si nosotros hacemos una balanza entre el costo y el beneficio de un sistema de inventarios, les aseguro que a la larga el costo de tener un sistema de inventario se va a ver más sobrepasado por los beneficios de tener un control de inventarios. Y hay varios puntos que podemos sintetizar como beneficios de tener un sistema de inventarios, no solo el de tener el control de la mercancía, sino hasta por el servicio al cliente, hasta por el servicio al cliente, porque imagínense que ustedes llegan a una tienda y qué incómodo es que te digan sí, sí tengo existencia y vas a surtir y resulta que no hay. Buenas tardes, ya estamos en el último segmento. Mi nombre es Guillermo Soria, estamos en Solo Negocios Radio, transmitiendo por el 1300 AM y por nuestras redes sociales de Solo Negocios y de Conafi. Es un gusto estar con ustedes, estamos platicando de los inventarios y el impacto tanto financiero que tienen las empresas, económico, pero también hay un punto que tiene que ver en el buen manejo de los inventarios, que es el control, que es la calidad o el servicio al cliente. ¿Cuántas veces? Y cada vez es menos porque es más fácil que ahora las empresas establezcan un sistema de inventarios, pero vamos a un negocio porque se supone que en ese lugar hay algún producto y resulta que no hay, que ya no está, que se vendió, que nos equivocamos. Es más, ahora podemos ver mucho eso en las farmacias, en las cadenas de farmacia. Ahorita llega uno a surtir una receta y te dicen, ¿sabes qué? No lo tengo, pero en la sucursal de la López Mateos ahí sí hay, hay tres. Y a veces están hablando, oye, ¿qué tienen que hacer? Me ha tocado es que les dicen, a ver, chécate porque aquí estoy viendo que tienes tres piezas. ¿Sí hay? Y entonces ellos checan, ah, no, sí, aquí están, ok, apártame una porque ahí va para allá. El problema es que a lo mejor en lo que llegamos, pues alguien entró al sistema, ah, sí, aquí tengo y las vende, ¿no? Entonces, bueno, pues esa ya sería una muy mala suerte, pero eso nos ayuda a dar un buen servicio al cliente, porque qué mal es también que te digan, sí, aquí tengo, venga por su producto, llegas, ok, me acabo de hablar, pregunté por una parte, por una pieza, me dijeron que sí tenían, se mete la persona, ah, sí, aquí hay una, ahorita vengo, voy y se la traigo al almacén y resulta que no hay. Qué incómodo y qué frustrante es para el cliente eso. Otra cosa que también con un mal control de inventarios es cuando vamos a comprar a una tienda y no hay, y luego regresamos por otro producto y tampoco hay, y luego regresamos por otro producto y tampoco hay, y muchas veces no hay los productos que necesitamos, porque quien está encargado de las compras, pues no sabe que no hay, así de sencillo. Quien compra no se ha dado cuenta que ese producto ya se acabó y no lo ha surtido por desconocimiento. Entonces, un mal manejo de inventarios va a hacer que yo a esa tienda, pues no voy a regresar, porque ya sé que a veces hay productos y a veces no hay, entonces qué incómodo es, y yo quiero ir a surtir, y pues es una albura el saber si va a haber o no va a haber mercancía. Entonces, mejor prefiero ir a otra tienda donde yo, a lo mejor me queda más lejos, a lo mejor es un poco más cara, pero yo sé que en esa tienda siempre hay o no hay. O sea, si me dicen que hay, es porque hay, y no estamos adivinando para ver si hay o no hay ese producto, ¿no? Entonces, ¿cómo el inventario? Vamos dándole la importancia que tiene. Primero, es un costo muy alto para la empresa el tener productos que tengamos un inventario excesivo. Por eso hablamos del lote económico de orden. El lote económico de orden es donde encontramos el punto de equilibrio a la hora de hacer un pedido para ver cuántos días tengo que tener, por ejemplo, cuando es mi mínimo de compra y cuántas piezas tengo que comprar. Entonces, el costo, por ejemplo, del flete, de la transportación, del almacenamiento, de administrar ese inventario, es menor que el costo de tener ese inventario parado. Entonces, a veces dices, no, prefiero tener mucho inventario porque me cuesta mucho el flete, porque tengo incertidumbre de cuándo va a llegar, de que si mi probador dice que en cinco días si llega en diez, entonces yo prefiero tener un inventario muy alto. O cuando es un producto que tenemos mucha seguridad en la entrega, pues puedo bajar mi número, mi lote económico de orden, o mi número de inventario que pido para estar surtiendo una vez a la semana o como le hacen las tiendas de conveniencia. Entonces, esas tiendas donde tienen, son pequeñas y prácticamente todos los días en la noche se surten esas tiendas. ¿Por qué? Pues porque el costo del piso, del almacén, si se fijan, sus bodegas son muy pequeñas. Es prácticamente para que descargue el camión y provisionalmente en lo que se acomoda en los pasillos y ya, no tienen un inventario porque tienen un punto de distribución en donde desde ahí surten. Vamos a pensar que ese punto de distribución pudiera ser mi proveedor. Afortunadamente ahorita, si utilizamos adecuadamente un sistema, yo le puedo dar acceso a mis clientes a que entren al sistema y puedan estar checando mi inventario y levantando pedidos en base a eso. Entonces, yo puedo ver o al contrario, yo puedo dentro, veo el inventario de mi proveedor y digo, ¿sabes qué? Hay muy poquitas piezas, pide más para no hacer que se le acaben y nos quedemos sin inventario. Entonces, ahora, el costo-beneficio, eso es bien importante identificarlo porque muchas personas, o sea, si tú vas a implementar un sistema de inventario, o sea, si tú tienes muchas piezas, muchas unidades o es importantísimo no quedarte sin piezas, ya sea porque produces o porque pierdes clientes, bueno, pues tienes que tener implementado un buen sistema de inventarios. Pero no nada más es comprar el sistema. Muchas veces queremos que la misma persona que hace las compras maneje el inventario o la persona que vende maneje el inventario. Aquí es importante definir si es necesario tener una persona encargada del inventario y del almacén. Y esa persona tiene que tener características específicas, así como cuando tú contratas a alguien para ventas, buscas que esa persona sea carismática, sea tenga una bonita sonrisa, sea amable, convenza, tenga facilidad de palabra para convencer a nuestros clientes y pueda hacer... ...que no se deja porque es el que da el crédito y el que cobra. Bueno, pues en el inventario tú tienes que tener a alguien que definitivamente sea muy estricto, muy ordenado, que te lleve sus controles... ...que lleve sus controles muy, muy, muy a detalle. Que, por ejemplo, si llega alguien y le dice, oye, necesito cinco piezas del producto X, no le digas, sí, llévatelas. Y ahorita estoy aquí en el celular entretenido, ahorita las registro en el sistema y por lo pronto llévatelas porque te urge, ¿no? Esta persona tiene que ser tan estricta, permíteme un momento, déjame, le doy salida, fírmame que te estoy entregando cinco piezas o que se vendieron y demás, y pueda llevar su inventario a detalle. Entonces eso, queramos o no, nos representa un costo. Entonces, para poder llevar el inventario tenemos que pensar mínimo en tres costos aparte de lo que es el costo de la mercancía en sí. El costo del almacenamiento, el costo de guardar el inventario, como les dije ahorita, físicamente, metros cuadrados, metros cúbicos, clima, vigilancia, los anaqueles, etc. Y luego tenemos que tener el costo del sistema que va a administrar el inventario. Nosotros aquí en CONAFI tenemos varios de nuestros sistemas de facturación. Dentro del mismo sistema de facturación llevan un control o un sistema de control de inventarios. Y ese sistema de control de inventarios, si tú lo llevas adecuadamente desde que compras la mercancía, registras tus compras y vas registrando todas tus ventas, pues vas a poder tener un detalle en tu control de inventarios. Y el tercer costo es el costo del personal que va a llevar el sistema. No le tengan miedo. Yo sé que ahorita en estos momentos todas las empresas quieren minimizar sus costos lo más posibles, pero a veces queremos ahorrar en las cosas que no debemos. Y luego decimos, ¿sabes qué? No voy a contratar a otra persona para que maneje el inventario. Mejor le doy esa responsabilidad al vendedor o le doy esa responsabilidad al comprador. A lo mejor el vendedor está más preocupado por que no se le vaya a la venta para ganarse su comisión. El que sigue y no se toman el tiempo para registrar eso. O al contrario, si es la persona de compras, pues está levantando pedidos, dándole seguimiento, que por qué no ha llegado a los... ...un producto y no le damos el adecuado seguimiento. Entonces nosotros tenemos que evaluar ese costo-beneficio. O sea, realmente amerita que yo tenga a una persona que me cuide mi inventario, que me va a ahorrar primero evitando fugas de inventario, fugas de mercancía, evitando obsolescencia de productos, va a estar vigilando qué productos va a estar dándole, inclusive lo que les decía ahorita, hasta la forma en que lo guardamos, de ponerlos que se van a vencer más enfrente, darle salida primero a esos productos, estarlos limpiando, estarlos manteniendo, que no se llenen de tierra, que no los pisen, que no los maltraten, que todo eso, dándole salida a los productos, verificando que quien saca un producto lo haya registrado en el sistema o firme inclusive la salida del producto cuando se le entrega la mercancía, dándole la entrada adecuada y llevar ese orden para tener mi inventario efectivamente costeado. Recuerden que tenemos que comparar el costo de esa persona que va a llevar ese sistema, porque al final de cuentas vamos a tener un sistema y una persona que administre y que maneje ese sistema contra el costo de que me roben el inventario, que se me haga obsoleto el inventario, no tener existencias y perder ventas por no tener los productos necesarios. Entonces, ese costo-beneficio yo tengo que evaluarlo y decir, ¿sabes qué? Mi empresa, a lo mejor es una empresa chiquita, no necesito, porque tengo cinco productos y de muy poca rotación y la persona que vende o que compra es la misma y ella misma puede llevar un control de inventario. No hay problema, pero soy una empresa que tiene mucha materia prima, muchos productos que venden, una papelería, una ferretería, una tienda de uniformes, en donde sabes que dentro de las funciones de alguien que no precisamente es la persona que está atendiendo al público en las ventas, puede ser el gerente de la tienda, puede ser un administrador o puede ser una persona que sea exclusivamente para llevar el inventario de las tiendas. Entonces, voy a evaluar ese costo contra lo que yo pierdo por no tener ese inventario. Entonces, yo los invito a que se acerquen si tienen inquietud en adquirir un sistema que les ayude con sus inventarios que sean ordenados en llevar sus inventarios. Uno de los problemas principales que tenemos nosotros en el costeo de inventarios y con nuestros clientes es el desorden en la captura de la información. Es decir, inclusive los sistemas traen una opción donde bloquea que no puedas hacer operaciones en desorden cronológico. ¿Qué significa? Yo no puedo vender un producto que no le he dado entrada al inventario. Entonces, eso desde un principio tú lo bloqueas en tu sistema. Entonces, tú dices, a ver, ¿puedo vender productos con existencia negativa? ¿Sí o no? ¿Eso qué va a significar? Que si llega, voy a hacer una factura o voy a darle salida a un producto que apenas me va a llegar y yo ya le di la salida. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a haber operaciones en desorden. Venta, 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 entrada y luego otra entrada y luego otra venta con diferentes fechas y las fechas empiezan. O sencillamente, sí hubo cronológicamente las operaciones sí llevaron un orden. Sin embargo, quien las capturó no las llevó en ese orden. La persona que tenía que haber capturado las facturas de compra tenía mucho trabajo y ahí las tienen guardadas y no las captura hasta que le dice, ay, vamos a llegar al inventario. China, la torre, traigo los inventarios en rojo y se pone a capturar las compras para poder matar esos inventarios en rojo. Entonces, eso va a hacer que se generen muchos errores en los reportes de los sistemas de inventarios que se tengan que correr de proceso para poder acomodar las cosas y darle a ver esta compra fue en esta fecha uno y la venta fue en la fecha dos y el ajuste de inventario por mermas fue en la fecha tres y se tengan que recapitular todo eso. Entonces, no perdamos, no le tengamos miedo a invertir en el manejo de los inventarios de las empresas. Los inventarios al final de cuentas es lo que hacemos, es el producto que vendemos a no ser que seamos una empresa 100% de servicio, somos una empresa que vende un producto entonces nuestros inventarios tienen un peso muy fuerte dentro de la organización y la administración que debemos tener dentro de las empresas. Muchas empresas pequeñas quiebran por un mal manejo de inventarios porque se les hace fácil al dueño de la empresa decir ah, está bien barato, compro mucho y resulta que no se vendió y ahí tienen la bodega llena donde no pueden ni siquiera guardar producto nuevo, producto que sí tiene rotación porque en teoría compraron algo en oferta y pues valía la pena o al contrario por no querer comprar por no tener un lugar en donde almacenarlo o por no tener dinero para comprar inventario estamos perdiendo clientes porque pues no tenemos el producto cuando lo necesitamos. Entonces hagan eso implementen primero determinen una forma de cómo van a costear su inventario detallista, primeras entradas, único, precio específico, etcétera. asignen una persona para que sea la que lleve el control del inventario, no le tengan miedo a comprar un sistema de inventario, créanme si tienen interés, estamos a sus órdenes, nosotros manejamos varios sistemas de facturación que incluyen el sistema de inventario, ahora si no quieren gastar en un sistema de inventario pues pueden usarlo desde Excel o sencillamente con las tarjetas de entradas y salidas. Es muy importante un sistema porque el sistema de inventario ya te va a costear, te va a dar reportes por línea, por marca, por producto, por mayor venta, el de menor venta, la rotación, todo eso te lo da ya el sistema que podamos establecer en tu empresa en donde tú vas a poder decidir qué producto es el que voy a tener más inventario y qué producto es el que voy a tener en menor inventario. Entonces trabajemos en los inventarios, otro día hablamos un poquito de la parte fiscal pero no pierdan de vista el centro de su empresa, el corazón de su empresa que es el producto que venden. Mi nombre es Guillermo Soria, estamos a sus órdenes, recuerden esto no es personal, son... ¡Sale! ¡Sale!